Muy buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno ofrecerán el balance institucional ante la emergencia nacional por el COVID-19. En esta tarde nos acompaña el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Seguridad y Gobernación, el señor Michael Soto, y el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el señor doctor Román Macaya. A continuación, el ministro de Salud brindará el reporte epidemiológico del COVID-19. Bueno, muy buenas tardes al ministro de Seguridad, don Michael Soto, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y a todos los que están siguiendo la transmisión. Hoy tenemos un total de 21 casos nuevos por COVID-19. La cantidad de casos que registra el país con estos 21 casos nuevos asciende a 951. Tenemos 444 mujeres, 507 hombres, de los cuales 177 son costarricenses y 778 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 70 cantones de los 82. Por allá tenemos 833 adultos, 51 personas mayores, 67 menores de edad. Tenemos 628 personas que ya han registrado un estatus de recuperación distribuidos en 61 cantones. El rango de edad va desde el año hasta los 86 años. Tenemos en este, en este estrato de los recuperados 306 que son mujeres y 322 que son hombres. Por edad tenemos 567 adultos, 30 personas mayores y uno más 31 en la cifra de menores de edad. Se siguen registrando 10 lamentables fallecimientos. Se trata de 9 hombres y una mujer. El rango de edad va desde los 45 hasta los 87 años para estas personas fallecidas y lamentables. 15 personas se encuentran a la fecha en condición de hospitalización. Dos de ellas están en cuidados intensivos. Tenemos una persona de 55 y la otra de 64 años. A este momento se han descartado 15,627 personas por COVID-19 en nuestro país y para esta misma causa del COVID-19 se han procesado un total de 23,580 muestras. Y yo quisiera, pues, puntualizar. Tenemos un aumento importante de casos. Ya teníamos varias semanas de no tener un aumento tan sustancial, alcanzar una cifra de 21 y tiene que hacernos reaccionar en muchas de las, de las formas que tenemos que comportarnos como sociedad en medio de una pandemia. Recordemos que al final todos estamos llevando adelante esta ardua misión, porque sí es ardua, de evitar que Costa Rica tenga un colapso de los sistemas de salud. Que yo sé que mucha gente, como no lo ha visto, no lo, no lo percibe como una amenaza real, pero sí es totalmente real. Y yo de verdad, los que no han querido revisar las crónicas de lo que ha estado ocurriendo en otros países, incluso cercanos a nosotros, siempre ponemos como ejemplo lo que ha pasado en Italia, en España, en Estados Unidos. Yo, es un virus que es el mismo, no es un virus diferente, es un virus que logra postrar los servicios de salud, que logra hacer que las sociedades se cierren, la economía se paralice. Y aquí estamos todos y todas haciendo posible que Costa Rica geste un acto muy difícil de gestar, pero que lo hemos estado logrando, pero que no podemos confiarnos, no podemos pensar que porque el virus no ha golpeado fuertemente a nuestro país, este asunto ya está superado para nada. Y justamente en esa misma línea, quería indicar que la apertura de los comercios, de los servicios, recordemos que se basan en un análisis detallado de todo lo que es las características, no solamente de la cantidad de casos como un todo, como un número absoluto, sino de las características de esos casos. Por ejemplo, de los 21 casos nuevos que tuvimos hoy, tenemos 15 que ya estaban previamente identificados como contactos cercanos y tenían una orden sanitaria de confinamiento. Y justamente eso ha sido también uno de los éxitos de la estrategia o el seguimiento que le ha dado Costa Rica a la evolución de la pandemia en el sentido de que hemos logrado identificar los contactos cercanos en la mayoría de los casos de una forma oportuna. Pero si hay descuido, si la población no reacciona, no seguimos reaccionando como lo hemos hecho, tenemos un riesgo de que dejemos de lado esa capacidad de detectar oportunamente los casos y llega un momento en que si surgen muchos casos, ya no van a tener esa orden sanitaria, ya no van a estar en un confinamiento previo. Y obviamente nosotros nos basamos en otros datos, la dispersión de los casos. Justamente tenían una orden sanitaria, por medio de qué vigilancia surgieron estos casos, las fechas de síntomas y la detección, qué tanto ha pasado. Todos son datos que al final nos ayudan justamente a construir obviamente el impacto que podemos tener en alzada o en aceleración en los servicios de salud a nivel de internamiento. Pero recordemos que esto, no, yo quiero que ser muy explícito en esto. Hay un nivel en donde nosotros podemos tomar medidas, en donde todavía la capacidad de moldear el futuro de lo que está ocurriendo en Costa Rica con el COVID-19 lo tenemos. Pero llega un momento en que esa capacidad de moldear, de hacer que las cosas sean diferentes, ya la perdemos. Y por eso es que tenemos que cuidar tanto lo que hemos logrado. Porque insisto, si tenemos una aceleración de los casos, no vamos a poder detenerla. Ya por más que queramos, por más que pongamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro ahínco, por más que recordemos los momentos que vivimos en Semana Santa y previos, no vamos a poder recuperar una situación que se acelere. Y así que en ese sentido, pues yo quiero, vamos a tocar esa semana obviamente la reapertura para las siguientes semanas de las actividades económicas, pero quiero indicar que todavía y como lo dije anteriormente, estamos caminando en un terreno muy frágil, en un piso que está hecho de cáscaras de huevo, porque eso, que en algún momento yo lo dije y a mucha gente le llamó la atención, sigue estando vigente. O sea, no, nada está garantizado en medio de la pandemia. Y si esto se empieza a disparar, y si tenemos mañana una cantidad superior de casos, y pasamos mañana igual, y empezamos a ver impacto en los servicios de salud, que ya no tenemos dos en cuidados intensivos, sino que tenemos tres, cuatro, cinco, en cuestión de pocos días, todo esto que estamos tratando de, como les decía, de gestar todos en conjunto, porque esto es todos y todas. Aquí no hay una situación específica para el gobierno, para las empresas, para la población. Somos todos sosteniendo ese hermoso país que tanto queremos que se llama Costa Rica. Y yo quiero poner un ejemplo, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en esto, de una persona que visitó una familiar, que se salió de su burbuja social, fue a visitar a dos sobrinos fuera de la gran área metropolitana, y sin saber que estaba infectada al final, contagió a sus dos sobrinos. Y por el momento no es que estamos diciendo que esto vaya a provocar un brote enorme, pero cada caso de estos, si empezamos a transgredir, a no hacer caso de las reglas de oro, de todo lo que hemos venido pregonando en días anteriores, la situación puede complicarse en Costa Rica. Algo que yo estoy seguro que nadie quiere, nadie quiere tener un país hincado, arrodillado por el COVID-19, y lamentablemente esto ha ocurrido en otros países. Así que tenemos nosotros el sartén por el mango para decir, aquí no va a ocurrir, pero tenemos todos y todas que actuar bajo esa misma premisa. Así que en el sentido de las familias, de verdad, del amor, hoy tenemos que expresarlo desde lejos cuando no somos burbujas sociales. Y si vamos a tener un eventual contacto, tiene que ser así de lejitos, como viéndonos, pero no transgrediendo las burbujas sociales. No podemos llegar y provocar brotes, focos de infección. Si eso lo empezamos a hacer de manera generalizada, nos puede complicar mucho el panorama del COVID-19. Gracias. A continuación, escucharemos el informe de acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del presidente ejecutivo, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes. Un saludo especial a nuestro ministro de Salud, ministro de Seguridad Pública, y a todos los que nos ven por esta transmisión. Hoy quisiera resaltar varios puntos. Uno muy importante y que es una muy buena noticia. Es que este fin de semana comenzamos la infusión de la primer paciente con esta terapia de plasma convalesciente. Es una mujer de 37 años que había comenzado a tener problemas de todo tipo, incluyendo problemas respiratorios en Liberia. Ella, bueno, ella es vecina de la Cruz y fue internada en el hospital de Liberia el jueves pasado. El viernes fue trasladada a SEACO y el sábado se le hizo la primera infusión de plasma convalesciente. Y ayer domingo se le hizo la segunda infusión. El protocolo que se ha aprobado en la institución es de dos infusiones de plasma, que recordemos que es plasma de la sangre de pacientes recuperados. Y la lógica de esto es que el paciente que se recupera, hoy en día que no hay una terapia altamente eficaz, esa recuperación la ha hecho su propio cuerpo generando anticuerpos que eliminan el virus del organismo. Entonces, esos anticuerpos permanecen en el plasma de la sangre. Entonces, tomamos plasma de un paciente ya recuperado, que ha sido dado de alta, y se le hace una infusión a un paciente nuevo que está activo con el virus para tratar de neutralizar la propagación del virus en el cuerpo de ese nuevo paciente. La paciente muestra una evolución positiva, pero en este momento es muy temprano de anunciar cualquier resultado, pero lo que sí podemos anunciar es que ya empezamos con el tratamiento de plasma convalesciente en la Caja Costarricense de Seguro Social. Son pocos los países en el mundo que tienen esta capacidad y afortunadamente vivimos en uno de esos países. Al día de hoy tenemos 61 bolsas de plasma convalesciente que se han tomado de 25 donantes. Estos donantes llegan de forma voluntaria a donar sangre, algunos de una forma sumamente altruista. Inclusive, hay un paciente que ha donado tres veces. Así que agradecemos ese espíritu solidario de nuestros donantes y hacemos un llamado a todos esos pacientes que ya tenemos más de 600 que por favor consideren donar su sangre, de la cual vamos a extraerle el plasma para ver si ese plasma tiene eficacia en ayudarle a uno de nuestros ciudadanos a recuperarse más rápidamente por lo que ustedes ya pasaron. Es un un acto de solidaridad y de amor al prójimo. Y esta es una de tres estrategias que estamos implementando como país para tratar de desarrollar un tratamiento eficaz en nuestro territorio. Estos son desarrollos propios de nuestro país. Uno es este, de plasma convalesciente. El segundo es tomar ese mismo plasma, pero de una mucho mayor cantidad de pacientes, purificar los anticuerpos de ese plasma y estandarizar su potencia para luego hacerle inyecciones de esos anticuerpos purificados a nuevos pacientes. Y la tercera es la opción con el desarrollo de esos anticuerpos en caballos donde se puede generar unos unos caballos hiper inmunizados que tengan una tal vez aún mayor potencia neutralizadora del virus. Todavía es temprano para decir si cualquiera de estas tres opciones vayan a a funcionar, pero no hay razón para descartarlas y decir a priori que estas opciones no van a funcionar y están las tres siendo desarrolladas en Costa Rica. Y si alguna de estas terapias funciona de manera eficaz, no sólo ayudamos a resolver una situación sanitaria del país teniendo una opción clínica eficaz, sino comenzamos a trazar una ruta de una mayor normalidad en la economía. Comenzaría a cambiar la lógica de todas las medidas de confinamiento y lo que hemos estado experimentando, digamos, o viviendo en estos días o estos meses. Así que esperamos que funcionen y les vamos a estar anunciando los resultados a como los vamos generando. Segundo punto es que hoy se hoy es el el aniversario número cuarenta y seis de la fundación del SENDEIS, que es el el centro de desarrollo estratégico e información en salud y seguridad social. El SENDEIS es el eje de desarrollo de nuestro recurso humano en la caja costarricense de seguro social, tanto en el área de salud como en seguridad social en general. Es una de las instituciones dentro de nuestra institución, valga la redundancia, que realmente han demostrado ser muy exitosos en su misión en generar recurso humano altamente calificado regular esa formación de médicos de todo tipo de especialistas y de otros perfiles que requiere la seguridad social. Y aún hoy, en medio de una pandemia, sigue dando de qué hablar el SENDEIS. Recordemos que todos los pacientes positivos por COVID-19 son contactados a diario por un grupo de casi cincuenta residentes en medicina familiar y comunitaria que son coordinados por SENDEIS. Y estos contactos se hacen para contestar preguntas a estos pacientes, para orientarlos, para monitorear sus síntomas, ver cómo están evolucionando con su enfermedad, para intervenir y trasladar pacientes o coordinar esos traslados a los hospitales cuando sea necesario. Y quisiera dar unas estadísticas. Desde el veinticinco de marzo al día de hoy, o sea, exactamente dos meses, el SENDEIS, por medio de este grupo de residentes en medicina familiar, ha realizado nueve mil ochocientos cuarenta y seis consultas. Son consultas que se hacen de forma virtual, ya sea telefónica o videoconferencia. Se han hecho treinta mil novecientos setenta y tres anotaciones en en los expedientes del EDUS de cada uno de estos pacientes. Y se han atendido a ochocientos veintiún pacientes. Y los pacientes incluyen funcionarios propios de la caja, del Ministerio de Salud, de mujeres embarazadas, en periodos de lactancia. Hemos atendido todo tipo de de pacientes por medio de este programa. Así que felicidades al SENDEIS y nos sentimos muy orgullosos de de este centro que tenemos. Y quisiera nada más resaltar que los los números que que mencioné de pacientes que son esos ochocientos veintiuno no no coinciden exactamente con el total de número de pacientes acumulados desde el seis de marzo porque algunos de esos pacientes inclusive ya no están en el país, ya eran tal vez por alguna razón no están en ese ámbito de acción del SENDEIS. Pero cada día se van sumando más los pacientes que atiende el SENDEIS en este programa que ha demostrado su gran valor. Muchas gracias. Cedemos el uso a la palabra al Ministro de Seguridad y Gobernación, al señor Michael Sato, quien ofrecerá un estatus de los operativos realizados este fin de semana. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, mis apreciados compañeros. Bueno, lamentablemente este fin de semana fue un fin de semana muy complicado para la fuerza pública y quisiera decirles algo y viéndolos a los ojos a todas las personas que nos siguen y a todas aquellas personas que incumplieron las medidas sanitarias durante este fin de semana que si usted es irresponsable con su salud, no sea irresponsable con la salud de su familia y de las personas que lo rodean. Lamentablemente tuvimos muchísimos incidentes que se dieron durante el fin de semana y les quiero dar algunos números porque esto es algo serio. Está usted jugando con su salud y está jugando usted con la salud de su familia y repito, de las personas que lo rodean. Seamos responsables, por favor. En el tema de bares y restaurantes y casinos, discotecas y demás que tomaron la decisión de operar este fin de semana sin tener la autorización correspondiente, procedimos a cerrar 104 lugares, que son muchos lugares a lo largo y ancho del país. Además, una situación que se está volviendo muy común y muy lamentable, muy lamentable, es el tema de fiestas en casas de habitación o en fincas o en lugares o zonas privadas. Tuvimos que atender dos mil sesenta y siete llamados de este tipo, dos mil sesenta y siete y más de mil setecientos que tenían que ver con el tema de COVID, personas que denunciaban algún tipo de aglomeración. Y repito, poniendo en riesgo la integridad y la salud de otras personas. Además, tuvimos una situación también delicada en el sector de Pejiballe de Cartago, donde una cabeza de agua se llevó a aproximadamente a quince personas, dichosamente y gracias a Dios, no falleció ninguna persona, pero también, y aunque el tema de los ríos aún no está en un decreto, lo cierto es que había una aglomeración de personas en este lugar, con dos situaciones delicadas, la aglomeración que podía generar algún tipo de transmisión y además que ya estamos en temporada lluviosa, que una cabeza de agua pudo haberle quitado la vida a quince personas, a quince personas, y ahí repito, se hizo una infracción, una notificación a las personas adultas que estaban ahí allí, porque estábamos hablando de una aglomeración. Además, también lamentablemente, tuvimos aproximadamente diez personas heridas en diferentes tipos de circunstancias, que tenían que ver con arma blanca, que tenían que ver con riñas, también utilización de arma de fuego, que estaban asociadas al consumo de licor, también en este tipo de actividades. Y un tema, y que vale la pena aclararlo, que ha sido el tema de los ciclistas, la Policía de Tránsito se dispuso, por parte de la Policía de Tránsito, y tal y como está establecido en la ley, que en carreteras, autopistas, que se circule a más de ochenta kilómetros, o cuyo límite mínimo sea los ochenta kilómetros de velocidad, que no pueden circular. Es así como se procedió al decomiso de treinta y siete bicicletas entre sábado y domingo, que estaban infringiendo esto. Pero más allá de esto, que es importante, les queremos recordar a los ciclistas que debemos evitar las aglomeraciones. Otra vez tuvimos reportes de una cantidad importante de personas no respetando el distanciamiento. Y quiero decirles, finalmente, para terminar, esto se trata de vidas, no se trata de un juego. Y ahí es donde tenemos que ser responsables y acatar las disposiciones de las autoridades. El grupo policial de este país, todos los diferentes cuerpos de policía, vamos a seguir trabajando para que se cumplan estas medidas. Y requerimos del apoyo de ustedes y del acatamiento estricto de las disposiciones que se han dado. Muchas gracias. Iniciamos el periodo de consultas presenciales con el medio puroperiodismo.com con el colega Edgar Fonseca. Muy buenas tardes. Mis consultas dirigidas a los presentes. La primera consulta al señor ministro Salas. Ha sido usted muy vehemente esta tarde con esos 21 nuevos casos que se han suscitado de un día para otro, que se han registrado. Y ha advertido usted de los posibles impactos que esto puede tener en la aceleración de nuevos casos en el país. ¿Podría repercutir esto, señor ministro, en el atraso de la implementación de la siguiente fase de normalización de actividades en el país? Mi siguiente consulta para don Román Macaya. Ya casi llega al país a mil casos de contagios en esta semana. Estamos en la undécima semana de la alerta sanitaria. Tiene la caja un estimado de costos por el tratamiento hospitalario y extrahospitalario a estos pacientes hasta el momento o alguna estimación y qué costo adicional ha tenido operativo para la institución en estos tres, casi tres meses de atención de esta emergencia sanitaria. Y la tercer consulta para don Michael Soto. El país ha tenido toda la voluntad de abrir fronteras, de mantener fronteras abiertas a la actividad comercial. Sin embargo, ni Nicaragua, con el bloqueo ordenado por Ortega, ni Panamá, con el bloqueo que mantienen transportistas, muestran un primer paso de apertura en ese sentido. ¿Cuál es el resumen de situación que usted tiene para el país en este momento del estado de aperturas en el sector fronterizo? Muchas gracias. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Sáenz. Los 21 casos que se reportan el día de hoy per se no significan que vamos a detener el plan de reactivación, pero sí es un llamado de atención. Sí es un llamado de atención. Y lo que hemos dicho, o sea, si esta condición de aumento de casos se sostiene o incluso se incrementa y llegamos a empezar a ver ya muchos casos que, por ejemplo, no tenían una orden sanitaria previa, que están surgiendo en diferentes partes del país, que ya tenemos un incremento en importante en lo que es el internamiento y específicamente en cuidados intensivos en la caja, pues obviamente eso no solamente nos podría hacer detener la agenda de reactivación, sino incluso ir para atrás. Eso lo hemos dicho súper claramente. Cuando yo presenté el slide del cronograma de reactivación, había una animación al final, que era que se convertía todo en boronas. Y no es que estamos diciendo que eso va a ser así, pero puede ser así, puede ser así. Eso va a depender mucho de qué tanto, qué tanto margen nos dé el virus. Insisto, el virus no es algo que podamos tener bajo control en todo momento, en el sentido de que si se nos va de una cantidad de casos que, como digo, hay que ver todo, hay que sentir el dato, en el sentido de que hay que analizar cualitativamente lo que estamos percibiendo de forma cuantitativa. Y eso justamente es lo que nos va a decir si tenemos que ir para atrás, porque llega un momento en que si no lo hacemos, por más que metamos nosotros el freno, el virus ya no va a poder ser domado. Va a llegar un momento en que ya la cantidad de casos se dispara y no hay nada que podamos hacer al respecto. Entonces, por eso tenemos que estar muy vigilantes, no dejándole mucho margen al virus para que haga lo que nosotros no queremos que haga con nosotros. Bueno, con respecto a los costos que ha incurrido la caja en la atención de esta pandemia, esto es algo que se lleva día a día, no tengo el último dato, pero ya vamos por más de la mitad del fondo de emergencia en lo que es la atención, en todo lo que es inversión en equipo, en insumos de protección, en kits de pruebas. Hay otro costo que todavía no hemos contabilizado, que es todo el costo de las cirugías, los procedimientos, las consultas pospuestas, reprogramadas, que vamos a tener que actualizar. Eso va a ser un gran costo, ¿verdad? Y es parte del costo de atender la pandemia, mantener camas disponibles. Entonces, hay que pensar no en un costo por paciente, sino un costo total, porque en este momento, por ejemplo, en nuestros hospitales tenemos realmente pocos pacientes. O sea, recibimos los informes todos los días. Hoy por hoy hay 15 pacientes hospitalizados en toda la caja que tienen COVID-19 confirmado. De esos 11 están en SEACO, hay 2 en UCI, en unidades de cuidados intensivos, y hay otros que están en sala, muy pocos. Pero se ocupa todo el sistema. Todo el sistema tiene que estar listo para cualquier brote, para cualquier repunte. Y por eso, las palabras del señor ministro, todos tenemos que tomarlas muy, muy a pecho. Los números que tenemos son una fotografía de hoy. No nos garantizan el futuro. El futuro de aquí a un mes puede ser muy diferente. Hay países en el mundo, que incluyen América Latina, que han llegado a tener un muerto por minuto en el pico. Un muerto por minuto. Nosotros llevamos 10 muertos, muy lamentables, desde el 6 de marzo. Entonces, sí tenemos que tomar muy a pecho el que hay un refrán muy costarricense, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Ese mazo dando es todos disciplinados, haciendo lo que hay que hacer. La caja preparándose para cualquier repunte de casos. El país haciendo investigación, innovando, instituciones o ministerios como seguridad pública, haciendo un patrullaje y un gran esfuerzo en el país. Pero todo eso es necesario para atender pocos pacientes. Gracias a Dios son pocos pacientes. Pero no es un gran costo por esos pacientes. Es que gracias a esa gran inversión es que tenemos pocos pacientes. Pero tenemos que tomar esto del punto de vista individual. O sea, el comportamiento individual de cada uno de nosotros es fundamental en garantizar que no haya ese posible repunte que se nos salga de las manos, que ha salido de las manos de muchos países que tenían las cosas, entre comillas, bajo control. Y por eso hago eco de las palabras del señor ministro en ese llamado porque si eso sucede, no hay sistema de salud que aguante. No hay ni en Europa, ni en Estados Unidos, ningún país del mundo tiene un sistema de salud tan robusto que puede atender todos los casos que puedan materializarse en un país. Es responsabilidad del Estado y el gobierno costarricense de mantener la seguridad y en este caso la salud del pueblo de los costarricenses. Y por eso se ha hecho un esfuerzo enorme, pero enorme, para garantizar esto a lo interno del país y a lo externo del país. En el tema fronterizo hemos también desplegado todo el recurso que tenemos a disposición. Y en el tema específico de los transportistas, las fronteras están abiertas. Yo personalmente he ido a todos los puntos fronterizos y las fronteras están abiertas. ¿Qué es que tenemos que tomar medidas para seguir protegiendo a la ciudadanía costarricense? Por supuesto, y eso es lo que hemos hecho y hemos tratado, de acuerdo a ese balance, el ofrecerle alternativas a los países de la región para poder circular por nuestro país. Y bueno, hay un proceso de negociación abierta donde en estos momentos y los días anteriores se ha estado conversando para buscar estas alternativas. Pero yo quiero que todos los costarricenses sepan que es responsabilidad nuestra del gobierno de la república de mantener, cuidar y preservar esto. Y ese es el balance que estamos buscando. Entonces, el estatus en general, fronteras de parte nuestra, abiertos, pero el ingreso tiene una serie de condiciones que las personas que no son costarricenses deben cumplir a cabalidad. Buenas tardes, puntualmente queremos consultarles por el tema de la hidroxicloroquina. Hoy la OMS suspendió su uso, por lo menos de manera temporal. Queremos saber cómo va a funcionar en Costa Rica. Y después queremos consultarle a las autoridades de salud de los pacientes ya recuperados que registramos. Quienes estuvieron hospitalizados han tenido alguna consecuencia, alguna secuela particular en su salud por el grado de afectación que tuvieron. Muchas gracias. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social, el doctor Román Macaya. Bueno, voy a responder la primera pregunta sobre la suspensión temporal por parte de la OMS de los estudios de investigación clínica que tenían implementados en el mundo para el uso de la hidroxicloroquina. Quiero resaltar algo que habíamos mencionado hace unos días atrás. El uso que se le da en Costa Rica a la hidroxicloroquina es muy diferente a la que se le da en el resto del mundo a los pacientes COVID-19. Porque en el estudio de Lancet, que es el que usó la OMS para tomar esta decisión de una suspensión temporal, hay 96 mil pacientes en ese estudio. O sea, es muy grande. Hay muchas situaciones, no es un estudio clínico, son muchas situaciones clínicas, algunos mezclados con otros medicamentos, otros no. Pero tienen algo en común. Todos son pacientes hospitalizados. Y un paciente hospitalizado puede estar sufriendo secuelas que ya no son consecuencia directa del virus, sino ya el virus desencadenó una serie de secuelas. Por ejemplo, los microcoágulos de sangre que pueden crear una trombosis y problemas cardíacos. Eso en sí es una contraindicación contra el uso de la hidroxicloroquina. Entonces, al estar aplicando en hospitales la hidroxicloroquina, se podría estar aplicando en todos esos estudios a nivel mundial un medicamento justamente que en una situación donde se ha seleccionado pacientes que tienen esa contraindicación. En Costa Rica, se ha estado dando la opción del uso de la hidroxicloroquina apenas se diagnostica un paciente. O sea, en el momento que salga positivo, ese paciente es ambulatorio, está en su casa, puede ser hasta asintomático. Y comienza a tomar la hidroxicloroquina previo, un filtro primero de que no tenga ninguna de las contraindicaciones que se conocen, porque este es un medicamento desde hace 65 años que se utiliza en el mundo, contra el uso de ese medicamento. Entonces, en esa fase, donde el efecto es más antiviral, puede que tenga efecto. Los números que vemos en Costa Rica son interesantes. Del total de pacientes que se diagnostican en Costa Rica, el 9.5 ha evolucionado al requerir hospitalización. Eso es una de las tasas de evolución negativa hacia un hospital de las más bajas del mundo. No podemos hoy decir que eso es a causa de este medicamento, pero tampoco lo podemos descartar. Sin embargo, después de haber dicho todo esto, hemos decidido que se convoque de forma extraordinaria y urgente el Comité de Farmacoterapia de la Caja para revisar todos los resultados que hemos estado viendo en territorio propio, contrastar las situaciones y los contextos en los que se está dando el medicamento, y hacer una valoración si se suspende también temporalmente, basado en esa reunión que se va a programar en los próximos días. Pero resalto que son situaciones muy diferentes y que Costa Rica está teniendo diferencias en hospitalización muy diferentes al resto del mundo, que todavía tenemos que investigar la causa del porqué. Nada más para estar claro, se va a seguir implementando el medicamento hasta que se reúne al Comité de Farmacoterapia. Sí, pues esa reunión es urgente. O sea, eso va a pasar en el muy corto plazo. Estamos a raíz de esta decisión del OMS, es que se está convocando el Comité de Farmacoterapia para tomar esa decisión. Gracias. Y básicamente con respecto a la segunda pregunta, que es de los pacientes que han ido dándose de alta en la evolución de la pandemia, que han estado internados, no hemos tenido ningún reporte de alguna secuela importante que tengamos que eventualmente considerar para reportar, por ejemplo, que tengamos un aumento, qué sé yo, de la, algún problema, digamos, muscular que quede ahí, ¿verdad?, debilitada la persona. Obviamente, pues una persona que ha estado encamada por mucho tiempo, eso sí tiene que quedar claro, ¿verdad?, en una UCI, pues va a requerir de algún tipo de rehabilitación, muchas veces justamente por el asunto de que los músculos se van atrofiando, a pesar de todos los ejercicios que se pueden hacer en los de cambio de postura, ¿verdad?, de tratar de que el músculo no se atrofie y eso es usual, pero no hemos notado algún tipo de repercusión o de complicación o de secuela que vaya más allá de lo usual en pacientes que han estado, en el caso de los que están en cuidados intensivos, que han estado en cuidados intensivos, que es, como le digo, normal que tengan cierto tipo de rehabilitación, tanto pulmonar como también muscular o de otro tipo. Y una vez, perdón, que el paciente es dado de alta, ¿por cuánto tiempo le da seguimiento el Ministerio de Salud o la caja en su defecto? Aproximadamente unas dos semanas, una semana, dos semanas más, dependiendo de qué, digamos, la condición obviamente en que se vea de alta. Si la persona ha estado, pues, en una situación mucho más crítica, más complicada, pues se puede extender ese periodo, pero generalmente sí estamos en contacto un poco, algunos días más, ¿verdad?, con la persona. Como le digo, si ha sido un encuadro que en realidad no requirió ningún tipo de intervención especial, pues ese periodo va a ser mucho menor. Muchas gracias a los dos. Gracias. Continuamos con las consultas que nos llegan vía remota de los medios regionales. Iniciamos una consulta para el doctor Daniel Salas, Mundo Escazú Consulta. ¿Cuánto es el máximo de casos que se van a permitir por día para seguir con el cronograma sin cambios de la reapertura que dictó el Ministerio de Salud? Bien, por eso mismo, esa pregunta que hace este medio, es que nosotros no podemos decir que si tenemos 35 casos reportados en un solo día, pero resulta que esos 35 casos están todos con orden sanitaria en uno o dos clústeres bien identificados en zonas muy específicas, pues no significa eso que tengamos que suspender. Igual, por un solo reporte de un día, no significa tampoco que tengamos que suspender. Lo que yo expliqué al inicio de una conferencia es que eso va a depender de las características, no solamente cuantitativas, o sea, de la cantidad de casos, sino de la lectura que podamos hacer de esos casos. ¿Dónde están? ¿Son muy dispersos? ¿No tienen clúster? ¿No tienen orden sanitaria previa? ¿Están surgiendo de diferentes tipos de vigilancia, como la de zonas de riesgo, o la sentinela, o son casos que ya están asociados a otros casos, están confinados, tenemos, no tenemos, por ejemplo, el reporte de vigilancias positivas en las zonas de riesgo, en zonas sentinelas, ¿verdad? Que eso, pues, obviamente nos orienta en el sentido del índice de positividad, que tanto se está aumentando, que recordemos que el índice de positividad es, yo puedo tener 200 pruebas hechas hoy y resulta que tengo 20 personas que salen positivas, pero si yo hago 200 pruebas hoy y resulta que tengo 100 positivas, es un 50%, ya me está hablando de que hay un aumento en la transmisión local, y que eso, obviamente, me tiene que alertar. Obviamente, todos esos factores se conjugan y no es una combinación única, sino que tenemos que valorar justamente ese comportamiento de los casos, dónde se han dado, cómo se han dado, cómo se distribuyen, cómo han surgido, para poder tomar una decisión tan fuerte como decir, hasta aquí llegamos con agenda y más bien vamos para atrás o no vamos a permitir más apertura. Continuamos con el medio Acontecer Herediano, que consulta al ministro de Seguridad, el señor Michael Soto. ¿Qué acciones se están tomando para que los transportistas costarricenses que están en territorio nicaragüense regresen al país? Esto porque muchos de ellos reportan que el gobierno nicaragüense no los deja regresar a Costa Rica. Bueno, estos son vías diplomáticas que está manejando la Cancillería, porque recordemos que estamos hablando de otro país soberano, con el cual lo que corresponde es algún tipo de conversación y demás, pero es una consulta que se le debería realizar directamente al señor Canciller de la República. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, al ministro de Seguridad y Gobernación, el señor Michael Soto, y al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Agradecemos su sintonía, los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12.45 de la tarde. Muy buenas tardes.